civil organizada. El presidente del colectivo Paz y Democracia, Carlos Ríos Arce, exigió a la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de San Martín, Juni Perea Pinedo, convocar a una sesión de comuna para tratar el pedido de su vacancia. Solicitud realizada el pasado 11 de septiembre y hasta la fecha no han tenido una respuesta, motivo por el cual se le da un plazo de ocho días. Como es de conocimiento y de dominio público, señores periodistas, el colectivo Paz y Democracia desde hace algunos meses atrás ha venido impulsando no solamente el proceso de revocatoria de la señora alcaldesa provincial de San Martín, en mérito a una serie de antecedentes que ya se hizo público en su debido momento y que nace precisamente como un acuerdo de este colegiado regional. Además, es una propuesta también de esta organización social la solicitud de la vacancia de la señora alcaldesa provincial de San Martín, en mérito a los considerandos que en su debido momento ya se hizo de conocimiento público y se ha convertido, se ha traducido en un tema de dominio público, vale la redundancia. Preocupado, sí, como es obvio y en representación de la sociedad civil organizada, el 11 de septiembre, señores periodistas, formalizamos el colectivo la solicitud de vacancia de la señora alcaldesa provincial de San Martín. Son seis puntos fundamentales en los que está esbozado la propuesta de vacancia y de acuerdo a la ley 27.972, la ley orgánica de municipalidad, hay plazos, hay procedimientos legales y las leyes en este país, lamentablemente, aquí la gente, las instituciones y las organizaciones algunas las pisotean a su manera, pero nosotros no lo vamos a permitir ya. De acuerdo a los cálculos que ya vinimos haciendo, el plazo de convocatoria de la señora Judy Perea para que se debata en una sesión de comuna el destino de esta municipalidad y el destino de San Martín, porque lamentablemente en ella reposa el destino de San Martín. Asimismo, el dirigente hizo un llamado a la autoridad edil cumplir con lo que dispone la ley, antes que la denuncie por varios delitos que complicaría su situación frente a la comuna provincial. Alguien ha dicho por ahí, es un capricho del colectivo, no, un momentito, capricho no, es una realidad que asumimos. Que el colectivo pase democracia en aras de darle gobernabilidad a la provincia de San Martín, de darle estabilidad, no solamente política, económica, entre otros antecedentes, que van a marcar la pauta de desarrollo y sostenibilidad de nuestra provincia, es que se ha propuesto la vacancia de la señora Judy Perea Pineda. Nosotros le damos un plazo determinado de ocho días a la señora Judy Perea, como acuerdo de este colectivo, para que convoque, señores periodistas, a una sesión extraordinaria para tratar el tema de la vacancia. Irónicamente, y casi como una burla, lo entendemos nosotros, que se ha solicitado la vacancia de tres regidores. Y en tres días de haberse hecho la propuesta, ya se estaba convocando a los regidores para debatir, disque, la vacancia de estos regidores. Y el tema nuestro, ya se cumplió un mes, y nadie sabe absolutamente, ni siquiera los señores regidores, conocen, señores periodistas, el contenido, y menos las intenciones sanas, porque en democracia hablemos así, porque somos muy respetuosos a los principios democráticos. Oiga, no se ha hecho saber nada de los regidores. Nosotros, por nuestra parte, señores, ya se les envió a todos los regidores el contenido de lo que significa la solicitud de vacancia, para que ellos vayan entendiendo los motivos por los cuales estamos solicitando de que la alcaldesa provincial de San Martín sea declarada vacante en el cargo. Ríos Arce dijo que también que el proceso de la revocatoria está en marcha. Hasta el momento, juntaron más de 35.000 firmas y continuarán haciéndolo hasta que cumpla la fecha de entrega, esperando superar las 40.000 firmas. Gracias a ellos, señores periodistas, nosotros seguimos trabajando el tema de la revocatoria. Es un procedimiento a largo plazo que vamos desarrollando, y para el conocimiento de ustedes, los periodistas, y a través de ustedes, porque son los canales, los puentes, que llegan fácilmente a una amplia audiencia sanmartinense, es que este colectivo ya tiene en estos momentos algo más de 35.000 firmas. Y eso es un acto cívico que habría que saludar y reconocer a la población sanmartinense, porque es una respuesta positiva al llamado que se ha hecho desde acá. No ha sido fácil, pero tampoco imposible. Y cuando nos propusimos, señores, a impulsar el proceso de revocatoria, lo hicimos porque estuvimos seguros y conscientes del trabajo que estamos emprendiendo. De tal manera, señores periodistas, demandamos, a través de esta conferencia de prensa, y de manera reiterativa, de que la señora Judith Perea convoque de manera inmediata, de manera urgente, a la sesión de comuna, de consejo, para tratarse el tema de la vacancia, de no procederse en los términos que nosotros estamos en estos momentos pidiendo a través de ustedes, nosotros vamos a proceder de acuerdo a las normativas ya, porque no vamos a permitir que se nos impunen, que se nos estén ocultando un documento tan importantísimo que va a marcar la pauta y que va a marcar también el destino, no solamente de este municipio que está patas arriba, sino el destino de la propia provincia de San Martín. Necesitamos desarrollo, claro que sí. Finalmente, manifestó que el plazo de ocho días es un tiempo prudencial para que la alcaldesa llame a sesión de comuna y trate este pedido. De lo contrario, la denunciarán por abuso de autoridad. Nosotros como organización social en representación del pueblo sanmartinense tenemos que hacer uso también de las herramientas legales que nos asisten. Si ustedes, señores periodistas, tienen alguna inquietud, alguna pregunta, ¿qué dice la normativa? Por eso nosotros estamos diciendo, señores, la 27.972, la ley orgánica de municipalidad, dice claramente, la alcaldesa como titular del trigo tiene los plazos, ¿no? Pero ya el plazo, señores periodistas, ya se ha vencido. Por eso yo hacía una comparación que en un día de la vida, en tres días que se ha solicitado para tres regidores la vacancia, ya se estaba convocando una reunión para ver el caso de ellos. Sí, pero ¿qué tipo de sanción tendría ella por incumplimiento? Mira, hay dos delitos que nosotros encontramos acá, el delito de omisión de funciones y también el delito de abuso de autoridad. O sea que, si se convierten estos delitos que yo les acabo de señalar en tema penal, yo creo que sí. El tema de la señora Judy Pérez se estaría complicando. No se olviden de que la señora Judy Pérez está en curso en un delito penal, ¿no? Como lo está señalando ya el Ministerio Público. El día de ayer nuevamente conocimos de que la señora Judy Pérez ha vuelto a incurrir, es un delito gravísimo y que se va a penalizar el caso de la designación de un funcionario que no tiene la altura, no tiene las cualidades, no está de acuerdo al perfil, claro, que demanda la normativa, ¿no? Y el calificador de cargo que cada institución lo tiene. ¿Cuándo ha ingresado ustedes por mes de parte de esta solicitud de abarcanza? El 11 de febrero a las 10 y 35 de la mañana, me recuerdo, se llama Falla a las 10 de la mañana, 11 de septiembre, y al 11 de octubre creo que ya estamos hablando de un mes.